¿Usted está a cargo de la defensa de Oscar Caballero Salman? Así mismo, mi querido, estoy haciendo la asistencia técnica de la defensa del procesado Oscar Ariel Caballero. Doctor, decía a nuestros televidentes que mucho escuchamos acerca de lo que es la declaración fiscal, la imputación también, la posición de los policías en este caso, pero nada todavía de la defensa. Por eso es muy importante hablar con usted sobre este caso, de lo que pudo averiguar, de lo que hay en la carpeta fiscal, de lo que pudo hablar con su cliente. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Sí, y bueno, la defensa también, como el señor Oscar, estamos aguardando ciertas diligencias que se produzcan a los efectos de tener el panorama concreto de qué trata esta investigación, de dónde pudo estar apuntando a mi representado. Porque, si bien es cierto, él ejerció su derecho constitucional de tener que declarar, no lo hizo por querer guardar algún silencio sobre el proceso, sino más bien para tener todos los elementos y conforme a ello decir su verdadera versión que de hecho es totalmente distinta a la teoría subjetiva que el Ministerio Público está sosteniendo en este momento. Estamos en un estado insistente en la investigación, pero al mismo lo están incursionando dentro del artículo 29 del Código Penal como actor... Ah, bueno, justo se cortó en el mejor momento. Ya estaba anunciando, y vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el abogado de Liz Arendt de Amarra, ya nos estaba adelantando de que no estaba de acuerdo con la imputación por parte de la Fiscalía, y vamos a recordar que imputaba a la Fiscalía en este caso, era homicidio, robo con resultado de muerte y hurto agravado. Esas son las figuras que aplicaron los fiscales Julio Ortiz y Andrés Arriola con relación a Óscar Caballero Salman sobre el crimen ocurrido el pasado 25 de noviembre en San Lorenzo, en la casa de Javier Ibarra. Óscar Caballero Salman, según la Fiscalía, era secretario de Javier Ibarra, y en ese contexto fue imputado como el supuesto autor del homicidio. Él actualmente guardia prisión preventiva. Recuperamos la comunicación con el abogado Allen. Bueno, nos decía que le estaban calificando dentro del artículo 29 a su cliente. Sí, preventivamente, de manera provisional. Esa teoría subjetiva lo deberá demostrar durante esta investigación. Si bien es cierto, la Fiscalía está acusando, la defensa sostiene la absoluta inocencia de Óscar Caballero como responsable directo de esta investigación, en la cual trata el fallecimiento del señor Javier Ibarra. Y hasta ahí lo que puedo expresar conforme al proceso. Doctor, bueno, lo primero está, ustedes sostienen la inocencia del cliente. De hecho, hay una presunción siempre que les favorece a ustedes, pero en la práctica él está imputado y está preso. ¿Llegó a hablar con él, le manifestó algo preliminarmente, algo que ustedes puedan señalar con relación a lo que se le está endirgando a su cliente, doctor? Sí, tuvimos la conversación en donde Nino sigue manteniendo su inocencia y efectivamente se presume constitucionalmente su inocencia. Ahora bien, lo llamativo del caso es la participación de los demás y en especial a uno que dio toda la información y está libre. Y eso es lo que a él le está llamando la atención a respecto de poder realizar su declaración indagatoria, pero conforme a la diligencia que venga y el resultado de las mismas, solicitará esta defensa una fecha para su audiencia indagatoria donde va a hablar y contar lo que sucedió el señor Óscar Caballero. ¿Tian Ruiz es la persona que hizo una declaración que no fue imputada y que aparentemente o que supuestamente le acompañó esa noche del crimen a su cliente, según la imputación por lo menos? Probablemente esa persona trata. La defensa también se respeta a ciertos comentarios y ciertos argumentos que oportunamente utilizará dentro de lo que es la investigación y el proceso. Gracias.